La Red Ariadna es un espacio de cooperación entre las entidades sociales, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ACEN y Cruz Roja Española, y la Dirección General de Integración de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración. La Red Ariadna se creó para poner en común y mejorar el apoyo que prestan estas organizaciones a las personas solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional para procurar su inserción social y laboral en las entidades sociales. Partiendo de nuestra propia diversidad, hemos puesto nuestra pluralidad al servicio de un objetivo común, facilitar acogida e integración real y efectiva a las personas que viven de sus países y solicitan protección internacional en nuestro territorio. De una parte, la Administración Española, a través de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, ofrece servicios sociales especializados a los refugiados y a los solicitantes de protección internacional desde 1987. Por otra parte, las organizaciones no gubernamentales que tienen implantación en todo el territorio español y que fueron pioneras en la atención y prestación de servicios a solicitantes de asilo y refugiados, Cruz Roja, Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR y ACEN. Estos servicios se vienen prestando en los cuatro centros de acogida a refugiados, dos en Madrid, en Arcovendas y en Vallecas, uno en Valencia, en Mislata y otro en Sevilla. Y desde la Subdirección General de Intervención Social, donde se diseñan y se gestionan los programas para atender a estas personas. Llevábamos mucho tiempo caminando en la misma dirección, por caminos convergentes y de esta forma llegaremos a alcanzar un objetivo común. Las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional obtienen cobertura temporal de sus necesidades básicas de alojamiento y manutención, atención social, psicológica y jurídica, a través de los centros y dispositivos de acogida de las entidades que forman la red ADIAPNA. La Administración Pública Española ha venido realizando programas destinados a este colectivo y cofinanciando los programas realizados por organizaciones no gubernamentales. Esta actividad se ha venido desarrollando desde hace más de 30 años. Durante este tiempo hemos aprovechado, entre otras, las iniciativas del Fondo Social Europeo. Y actualmente la red está cofinanciada por el Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación. En la red ARIAPNA trabajamos con el colectivo de solicitantes de asilo, refugiados y personas beneficiarias de otros tipos de protección internacional. A ellos van destinados todos nuestros programas. Son personas que salen huyendo de sus países por ser perseguidos por su raza, nacionalidad, religión, opiniones políticas, pertenencia a un grupo social determinado y recientemente por razones de género. Y lo que solicitan es ser reconocidos como refugiados. Cuando estas personas cruzan sus fronteras ponen fin, quizá de forma irrevocable, a toda su vida anterior, dejan atrás su familia, su estatus social, su trabajo, posesiones, comodidades, pertenencias, amigos, lugares de culto. En muchas ocasiones no tendrán la posibilidad de regresar a sus países y lugares de procedencia. Los solicitantes de protección internacional proceden de países que no son miembros de la Unión Europea repartidos por todo el planeta. Lugares de procedencia tan dispares como Sri Lanka, Colombia, Nigeria, Irak, Costa de Marfil, Somalia, India, Guinea y un sinfín de países cuyos gobiernos no han dispensado la protección que sus nacionales han necesitado para garantizar el respeto de sus derechos como personas y como ciudadanos. El colectivo de atención de la red Ariadna representa solo una pequeña parte de las personas extranjeras residentes en España. Es un colectivo formado por personas analfabetas y otras que tienen títulos universitarios, por universidades extranjeras, personas que presentan un alto grado de vulnerabilidad, personas sanas y otras que sin embargo han sufrido tortura o han sido víctimas de otros tipos de violencia, personas jóvenes o personas emprendedoras. La metodología esencial del trabajo directo con las personas se centra en la atención individualizada y a diseñar conjuntamente entre las personas y los equipos profesionales un itinerario integrado de inserción. La elaboración del denominado itinerario consiste fundamentalmente en diseñar un plan de acción que identifique el perfil formativo y profesional de la persona, sus estudios, su experiencia laboral, sus habilidades y destrezas y también sus aspiraciones y posibilidades reales de inserción laboral. El itinerario integrado de inserción consiste por lo tanto en una estrategia de acción estableciendo plazos de ejecución que se ha elaborado previamente por parte del técnico de la red Ariadna y el beneficiario. Esta interacción previa resulta imprescindible para poder obtener los resultados esperados y para conseguir un mejor posicionamiento del beneficiario en su proyecto de integración sociolaboral. A modo de ejemplo, un itinerario podría consistir en aprendizaje de castellano en el caso de no hispanoparlantes, asistencia a clases de alfabetización informática, asistencia a talleres grupales en función de las necesidades, incorporación a actividades formativas ocupacionales y profesionales que se adecúen al perfil profesional, expectativas y oferta laboral, acompañamiento en el proceso de búsqueda de empleo y un seguimiento y evaluación continua. De forma complementaria acudimos a una metodología de trabajo en grupo, lo que nos permite que las personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional compartan espacios mientras adquieren conocimientos, habilidades y estrategias. También organizamos talleres formativos sobre recursos y servicios públicos y privados a su alcance. Trabajamos las habilidades sociales, impartimos módulos introductorios sobre legislación laboral, el mercado de trabajo y cómo buscar empleo, conocimiento sobre medio ambiente, género e igualdad de oportunidades. Un segundo objetivo de nuestra labor consiste en incorporar a nuestros beneficiarios y beneficiarias en el mundo de las nuevas tecnologías de la información, implementar acciones de cuidado y respeto por el medio ambiente y alimentar su propia reflexión sobre la perspectiva de género. Es importantísimo también el trabajo que la red Ariadna realiza en funciones de orientación e intermediación laboral, no solamente por las relaciones que establecemos con el tejido empresarial y social, sino también por la consecución de ofertas de trabajo y su mantenimiento. El trabajo en red supone una mejora sustancial para el desarrollo de nuestras actuaciones. En los últimos años hemos diseñado y elaborado acciones conjuntas que han influido de manera muy positiva en la calidad de los servicios y prestaciones que damos a las personas que atendemos. Las acciones que planificamos y venimos realizando de forma estable son sesiones de formación dirigidas a equipos de profesionales que trabajan en la atención directa, el diseño de campañas de sensibilización y la elaboración de materiales divulgativos con el objetivo de dar a conocer la situación del colectivo de intervención. Y otra alineación es participar y estar presente en plataformas transnacionales que trabajan con el colectivo de solicitantes de asilo, con el de víctimas de redes de tráfico y trata de personas. Mediante el trabajo articulado en reuniones periódicas los equipos técnicos han hecho propuestas y han programado acciones comunes, los equipos directivos han diseñado líneas estratégicas y hemos conseguido que se visibilice el colectivo de nuestra atención y también que se programen acciones comunes, que se eviten solapamientos y duplicidad en la intervención y que se crea un contexto de estrecha colaboración. Así, la Red Ariadna se ha convertido en un interlocutor en contextos nacionales y en el contexto transnacional. En diciembre de 2010 celebramos la primera edición de los Premios Red Ariadna a las mejores actuaciones empresariales en integración sociolaboral de personas, solicitantes y beneficiarias de protección internacional, apatridia y protección temporal en España. Con estos premios se quiere reconocer la decisiva participación de las empresas para la consecución de los objetivos de la red y, en definitiva, para la integración de las personas solicitantes y beneficiarios de protección internacional a quienes se dedican todos los esfuerzos. Sin la participación de las empresas, nuestra acción quedaría relegada a una mera declaración de intenciones. CC por Antarctica Films Argentina Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.